Novena a Jesús a Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea para siempre bendito y alabado Dios omnipotente y misericordioso mira nuestra dolorosa condición conforta a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Oraciones para todos los días Hoy quiero adorarte en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Quiero ofrecerte Jesús todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este sacramento Te adoro por los que no te adoran Te adoro por todos los sagrarios del mundo especialmente por los que están más abandonados Te adoro por todos los milagros eucarísticos Pido manifestación de amor para los que te aman y los que no te aman Te adoro por tu cuerpo Te adoro por tu cuerpo, tu sangre, tu presencia viva Hermano, hermana que está haciendo esta novena Entrega a través de esta novena a Jesús de Eucaristía Tus preocupaciones Él siempre está esperándote Para abrir su corazón Y ayudarte Señor Jesús Tú que te hiciste hombre para morir por mí Escucha Tú que eres fuente inagotable de amor Adoro Señor Tu sangre preciosa que brotó de tus heridas Para purificar al mundo de sus pecados Que tu cuerpo y tu sangre Que están presente en el sacramento de la Eucaristía Me liberen de los malos pensamientos Que oprimen mi corazón Te adoro con devoción Creo en todo lo que hiciste allí en el Calvario Para darnos libertad Hoy Te pido como aquel ladrón arrepentido Que abras tu corazón Para que me acojas en esta situación En este momento Presenta tus necesidades Que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús Tú eres bondadoso Y sé que una sola gota de tu sangre Puede liberar al mundo Báñame y sáname Con esa sangre Que tiene poder Para transformarlo Ayúdame Señor A que no desfallezca Ni en la abundancia Ni en la escasez Ni en la adversidad Ni en la alegría Ni en la enfermedad Ni en la salud Ni en la alegría Ni en la tristeza Que no ambicione Cosa alguna Fuera de ti Ayúdame Ayúdame oh Dios mío A levantar mi voz Para alabarte Mi corazón Para amarte Que yo haga todo con amor Y no por rutina Que edifique con palabras Y obras Donde quiera que vaya A las personas Que están a mi alrededor Con sinceridad Dame oh Señor Un corazón vigilante Un corazón noble Un corazón firme Que por ninguna tribulación Se quebrante Dame un corazón libre Que ninguna inclinación Al mal Me domine Gozos Te adoro Con devoción Dios poderoso Y bueno Que siempre nos espera Para abrir tu corazón Y ayudarnos En cualquier opresión No veo las llagas Como las vio Tomás Pero yo creo Que tú eres el Dios vivo Fuente Y eficaz Que siempre se nos ofrece Como el mejor Manjar Oh Santísimo Jesús Que eres verdadero Dios Situado en el sagrario Y pletórico de amor Acoge mi corazón Y arranca toda atadura Y cualquier otra opresión Así como estás vivo en el sagrario Y donaste tu sangre en el calvario Así también te entregas Así también te entregas cada día En la Santa Eucaristía Para traer a tu pueblo Todo lo necesario Y hacer Que el alma mía Se llene De mucha alegría Tú eres el pan vivo Que das vida Al hombre ingrato Eres el pan vivo Que bajó del cielo Para darnos vida Y vida en abundancia Y librar a tu pueblo De cualquier desgracia Lo que se esconde La hostia Es la gloria De tu amor Que quiere Anidarse muy dentro De mi corazón Para llenarme de gozo Y contemplar Tu esplendor Tercer día Mis hermanitos En la palabra De Dios Encontramos Todo lo concerniente A la Santa Eucaristía Tiene tanto poder Mis hermanitos Es que es el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad Ahí presente En la Eucaristía Y no lo digo yo No lo dicen Las personas Que amen La Santa Eucaristía Lo dice el mismo Jesús A través de su palabra Por eso Vamos a aprender A través de estos nueve días Lo que El Señor Jesús Quiere enseñarnos Acerca De su cuerpo Y su sangre Presencia Viva Aprovechemos Para Entregarle Señor Nuestras súplicas Para conseguir Bendiciones Por medio Del poder Eucarístico Ahora Escuchemos La palabra Para que Entendamos más Sobre El poder Eucarístico San Juan San Juan 6 35 Yo soy el pan Que da la vida El que viene a mí Nunca tendrá Hambre Y el que cree En mí Nunca Tendrá sed Por amor Se tiraron Al piso Esparciendo Las hostias Consagradas Eran tiempos Eran tiempos Allí Noche Noche Después de haber Consumido La última hostia A tal grado Que prometió Que prometió a Dios Que haría una Hora santa Adoración Frente a Jesús Sacramentado Todos los días Por el resto De su vida Si aquella Pequeñita Pudo dar Testimonio Con su vida De la real Y hermosa Presencia De su salvador En el santísimo Sacramento Entonces El obispo Se veía Obligado A lo mismo Su único Deseo Desde entonces Sería Atraer al mundo El corazón Ardiente De Jesús En el santísimo Sacramento La pequeña Le enseñó Al obispo El verdadero Valor Y celo Que se debe tener Por la eucaristía Como la fe Puede sobreponerse A todo miedo Y como El verdadero Amor a Jesús En la eucaristía Debe trascender A la vida Misma Lo que se esconde En la hostia Sagrada Es la gloria De su amor Todo lo creado Es un reflejo De la realidad Suprema Que es Jesucristo El sol En el cielo Es tan solo Un símbolo Del hijo De Dios En el santísimo Sacramento Por eso Es que muchas custodias Imitan los rayos Del sol Como el sol Es la fuente Natural De toda energía El santísimo Sacramento Es la fuente Sobrenatural De toda gracia Y amor Oración A Jesús Entrega tu angustia Todas tus intenciones Jesús Jesús siempre Está esperándote Para escucharte Oh Jesús Por tu poder eucarístico Destruye toda opresión Que hay en mi Que hay en mi Que hay en mi Mi progreso espiritual Mi progreso espiritual Y material Por tu poder eucarístico Rompe Y aleja De mí El fracaso La ruina La enfermedad El temor El temor El temor Tú eres Tú eres El verdadero Alimento Mi hermanito Hermanita Que están durante Estos nueve días Contemplando La grandeza De Dios A Jesús Eucaristía Te motivo Si puedes ¿No? Arrodillarte Inclinar tu cabeza Hazlo Para recibir La bendición Bendito, adorado Y alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito y alabado Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Llegue a toda la humanidad Agobiada Y doniente Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Sea signo De esa bendición Especial Que imploramos De Dios Para el pronto Fin De la pandemia Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia Viva Su cuerpo Su sangre Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que el de amor muriera? No olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena a Jesús, Eucaristía. Mis queridos hermanos que están haciendo esta poderosa novena a Jesús, Eucaristía, realmente es presencia viva, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Ahí le podemos adorar, alabar y además entregar nuestras cargas delante de su presencia. Así que no perdamos un día. Son nueve días consecutivos. Esa perseverancia es la que trae la victoria sobre las distintas dificultades que tenemos. Hermanitos, hermanitos, la verdad que se me agotan las palabras para hablar de su presencia a través de esta novena. Ahora te motivo para que coloques ahí una frasecita. Puede ser esta. Jesús, te adoro en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp más 57 321-972-1833 o al correo fucomin arroba gmail.com F U C O M I N arroba gmail.com Si quieren dar un me gusta y la manita izquierda, hasta que quede azulita, invitar a más personas que se suscriban. De esta manera, donde aparece la palabra suscribirse de color rojo, oprimirla con el dedo y esta se convierte en negro y aparece una palabra suscrito y ya. Ahora, ahora mis hermanitos, quiero motivarles que no dejen pasar un día, porque el último día, los que han perseverado, dice la palabra de Dios que Él da doble porción. ¿Qué significa? La bendición es doble. No desistamos, no nos quedemos en el camino. La perseverancia lleva, mis queridos hermanos, a abrir puertas grandes de bendiciones. Ahora los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Mañana continuamos, como siempre, haciendo esta poderosa novena a Jesús e Eucaristía. La esperanza novena a Jesús. La esperanza novena a Jesús. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva.